No vayas a pensar No lloraría toda la vida Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría ¡Vamos Bustos! ¡Vamos Bustos! ¡Vamos Bustos! No vayas a pensar que si me dejas No lloraría toda la vida Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría ¡Vamos Bustos! ¡Vamos Bustos! ¡Maldito amor! Maldito cariño Maldito cariño Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú, ella se olvide, ella se traiciona Para que tú, ella se olvide, ella se traiciona Seguramente te ha sucedido, ella se traiciona Seguramente te ha aconsejado Seguramente te ha aconsejado Para que tú, ella se olvide, ella se traiciona Para que tú, ella se olvide, ella se traiciona Música 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 Música